de este tema, pero quería empezar por vos, Gabriela, que fuiste una de las ramificadas por este médico. ¿Qué te pasó cuando escuchaste lo de la detención? Mirá, me causó mucha angustia desde hace tres días que estoy media descompuesta, no me siento bien, no me causa ninguna alegría esto, porque es algo que se podría haber evitado si ya él hubiese estado procesado, inhabilitado, que no opere y detenido, como tendría que estar. Esto iba a pasar y pasó. Es gravísimo, ahora no sé con qué excusas va a decir que, porque con el tema mío, él siempre a las pacientes o a los pacientes les decía que el caso mío lo tenía por arriba, como que era el virus, que era esto, que era el otro. Yo ahora tengo todos los problemas que tengo en las piernas, tengo cada vez más pelotas, que hoy me puse pantalones porque inclusive el material me está causando una alergia muy fuerte y los especialistas no me lo pueden controlar. Es algo que no se puede sacar del cuerpo. Con eso cada vez se le está complicando más. Vos viniste al programa en su momento y has contado todo lo que te ha pasado en el cuerpo después de la operación con Lotoqui, así lo han hecho las otras chicas que también vimos en el informe. Vos también podrías haber muerto. Yo estuve al norte. En un momento, ¿tenés secuelas todavía hoy? ¿En qué año fue la operación? 2015, agosto. ¿Y qué te habías hecho? ¿2015? ¿Y por qué había sido lo de Lotoqui? Yo fui por unos hilos tensores y él me colocó material en las piernas y en los glúteos que no está autorizado y el material encima está prohibido. No solo no se lo pedí, que el material está prohibido, que él escuché que dijo que el material se puede colocar hace poco. No, no se puede colocar. Esa es una de las partes que no se entiende mucho de este caso porque no sos la única que cuenta eso, ¿no? Que fuiste por una cosa y que terminó haciendo otras, pero una operación mínima que obviamente tiene riesgo como la de los hilos tensores, se hace habitualmente. Es como lo que pasó con este hombre que murió también, ¿no? Con Cristian Zárate. Son operaciones tradicionales que se las hace mucha gente y que no pasa nada. Y acá tenemos un montón de casos iguales que denuncian esto y no pasaba nada en la justicia tampoco. ¿Tiene protección política? ¿Qué es lo que impulsan ustedes? Y él tiene protección y lo sabemos. Lamentablemente... ¿Política o económica? Política. ¿Pero de quién? ¿Sabemos de dónde viene la protección? Y sí. Ustedes saben, pero no... Se sabe, pero es como que también te involucrás a decirlo y ya se sabe. Es una acusación. Una persona que tiene tanta impunidad y habla de la manera que habla, le enseña a otros profesionales a colocar ese veneno y hacer lo que hace, tenés que tener una impunidad tremenda para hacerlo. El miedo ahora que yo tengo es que si él sale, se fugue. Porque él era de Misiones, Paraguay, acomodo, y uno no sabe qué puede pasar. Y yo quisiera... Ya una vez lo dije que podría haber pasado esto y se podría haber evitado. Sí. Ahora, hoy lo digo para que lo recuerden, que se puede fugar. Y con la fecha del juicio también. Me parece que hay algo importante que lograste hacer vos en un momento, que es poder salir a hablar a los medios y contarlo. Porque también esto genera mucha vergüenza cuando uno se opera y sale mal. Lo digo porque la he escuchado a Silvina Luna hablar de esto en su momento, que primero lo negaba, lo ocultaba. Y a mí me da vergüenza. A mí no me... A Cristina Gallardo. No me causa gracia venir a hablar de esto. Y no saco nada de esto. O sea, a mí me da mucha vergüenza y mucha pena. A mí me apenó la vida. O sea, es un antes y un después. Tener... Tengo que agradecer que estoy viva y puedo hablar y caminar. Pero hay que convivir todos los días como convivo, que la gente que está cerca mío sabe todo lo que yo paso. Todos los días, toda la medicación, todos los médicos que trato... Contalo. ¿Qué es eso que pasás todos los días? ¿Cómo se cuela? Todos los días paso con dolores, me estoy haciendo plasma porque los masajes, los tratamientos ya no te hacen efecto. Hasta para manejar contabas que te dolía. Me duele, por ejemplo. Ahora yo estoy incómoda porque como esto es duro, me molesta. Aparte tengo cada vez más pelotas. Vos me pasás la mano. Yo lo mostré en un programa que vine... Sí, acá hace poco. Hace poco. Sí, no pasé mucho. Inclusive ahora me estoy rascando porque me da mucha alergia y me lastimo la piel. Entonces, los especialistas... Ahora voy a ver a dos más. El tema es que me dicen ¿y qué querés que hagamos si eso está dentro? Te está dando alergia el material, pero no se puede sacar. O sea, vos te arruinó la vida directamente. Vos tenías una vida normal y ahora convivís con... Yo también me arruinó la vida. Es un antes y un después. Entonces, o sea, es como que trato de vivir y ser agradecida que puedo estar caminando. Lo único que pido es que no dañe más gente porque yo puedo hablar. Claro. Pero a mí no me causa gracia, me causa mucha angustia. Estoy con psiquiatra, hablo todos los días con el psiquiatra porque ya no voy a psicólogo, me trata el psiquiatra. Porque... Quizás ayudás a otras chicas, Gaby, porque digo, también... Yo ayudo, a mí me escriben. No, pero digo, más allá, viste que siempre lo que nos sigue sorprendiendo cuando vamos a hacer coberturas, obviamente ahora no, pero es que sigue yendo gente. Uno dice que más allá de la indignación por la habilitación, todo eso yo lo entiendo, pero digo, quizás también verte a vos ayuda a que chicas que no sé cómo se les ocurre seguir yendo... Porque él dice que lo mío fue a causa del virus, todo lo que tengo, y las pelotas, el material, no sé qué es el virus. Bueno, chicos, Mónica Farro, ella cuando estuvo acá tuvo cero empatía, o sea, me parece que es un claro ejemplo que también es una persona pública y que mucha gente sigue y que no tuvo una empatía, así como le pasó a Silvina Luna. Silvina Luna no habla mucho del tema y yo... O sea, dice que le explotó el teléfono al conocerse esta noticia. Dijo, yo no voy a hablar y quiero leer un textual que me parece importante porque hice hincapié en que él siguió operando. A mí me contestó Silvina, que le agradezco muchísimo, me dice, no voy a hablar, ya expuse lo que me pasó hace años y burlando está con mi caso que en breve será el juicio oral. Creo que esto cayó por su propio peso. Yo lo advertí y otras chicas también, como Gabriela Trenchi, que casi muere y por el momento la justicia no hizo nada y él siguió operando. Y mucha gente no escuchó este mensaje y siguió yendo a operarse con él. Esto era inminente. Iba a suceder, lamento mucho que haya muerto una persona y la justicia tardó mucho. Esto hace hincapié en los tiempos de la justicia. Por eso, Cintia, en seis años voy a cumplir ahora en agosto. La mencionaba yo a Silvina y le preguntaba a Gabriela por la vergüenza, porque me acuerdo que Silvina, al principio todos veíamos un cambio físico muy importante. Y ella nos decía que eran los roles. Bueno, buscaba tratar de justificar hasta que terminó internada en el hospital italiano con problemas renales. Bueno, hoy no está Mariana, que está de vacaciones, pero me acuerdo que ella lo contó en su momento en nuestro programa con Andrea. O sea, casi al nivel de ingresar para un trasplante, porque tuvo problemas serios. Y lo sigue teniendo. Y así, y lo sigue teniendo. O sea, siguen pasando los años y lo siguen teniendo. Está con nosotros Mariano Lizardo, que es el abogado de esta nueva víctima. Y además me hicieron, Mariano, que sos amigo también. Buen día, ¿cómo te va? Hola, Ángel, ¿cómo estás? Muy buen día. Sí, la verdad que Cristian Zárate fue cliente del estudio por más de 20 años. De hecho, las casualidades de la vida hace que Gabriela también, en un momento que éramos todos jóvenes, también lo conocía. Lo que dijo Gabriela... ¿Qué fue lo que pasó con él? Cristian tenía una hernia y a tal, como cualquier persona que va a un gimnasio y hace un esfuerzo. Decidió operarse a escondidas de toda la familia. Nadie sabía de que se iba a operar con Aníbal Lotoqui. Una vez que tomamos conocimiento de este trágico suceso, se determinó que Lotoqui, no solo que lo operó de la hernia y a tal, sino que también, como en todos los casos, lo quiso operar de la papada, lo quiso operar del mentón, lo quiso poner una malla con abdominales. ¿Sin su consentimiento? Sin su consentimiento. Generalmente es lo que sucede con la mayoría de los pacientes. Salen, van a hacer la consulta con un hecho concreto y terminan todos dibujados, todos marcados, con múltiples operaciones que está totalmente prohibido, pero no porque lo diga yo acá en un estudio de televisión. Lo que le pregunto es esto, porque ya los casos de Gabriela y tantos otros eran públicos. ¿Por qué Cristian decide ir a atenderse con Lotoqui? Tiene una explicación y te lo voy a decir, porque lo hablamos con Gabriela antes de empezar el programa. Porque es una persona que, como es una persona que defrauda, como es una persona que es estafadora, convence a sus víctimas para que entren y explicándole que lo de Gabriela fue un virus, que lo de Silvina Luna era por un problema que ella tenía. Pero la novia le decía, la novia le insistía. Ahí, ahí, ahí me quiero, disculpame, Andrea, ahí me quiero detener, Mariano, porque esto es importante. Porque como se repite el modus operandi, de ir por una cosa y que te haga 200 cosas, me parece que ahí hay algo ya, no sé si, no lo quiero decir, pero psiquiátrico, del médico que trata de convencer de operarse 200 cosas, como bien decía también Mariano, en una sola intervención, que es muy peligroso, lo sabe cualquiera que no sabe medicina también. Déjame que te agregan algo, Ángel. En las cuatro causas que están elevadas a juicio y que hubieran tenido juicio, creo que era el 20 de abril, el 20 de abril pasado, bueno, que se suspendió, bueno, si hubiera llevado a cabo ese juicio oral, hoy Cristian no estaría muerto. Hoy, estaría vivo, claro. ¿Sí? Porque el otro que tendría que estar detenido como está ahora. Lamentablemente, tuvimos que tener el fallecimiento de una persona conocida, de una persona amiga, cliente del estudio durante más de 20 años. Hoy está la familia tratando de recuperar el cuerpo después de la autopsia. Pero doctor, a mí me gustaría que usted cuente públicamente lo que me contaba, que no solamente que cuando usted ingresa al lugar, digo, porque uno parece que lo toque y te convence, pero la gente va, Ángel. Dice que cuando ustedes estaban esperando a ver qué sucedía, ¿había gente, a pesar de eso, en la sala de espera que no se movió mientras la policía el viernes estaba ahí viendo qué pasaba? Sí, pía, es correcto lo que decís y me pasó en dos oportunidades. Me pasó cuando trabajamos en la causa de Pamela Sosa que allanamos el consultorio original de Berliano R. de Lotoqui. La gente no se movía. O sea, estábamos allanando. Estaba la policía, estaba la fiscal. Estaban todas las gente y decían, no, no, yo espero que me atiendan el doctor. Pero ¿y usted qué le decía? Y ayer, perdón, el día sábado había gente, había cuatro pacientes internadas, o sea, que operó cuatro pacientes más aparte de a Cristian y en la puerta estaba el allanamiento y la gente no se movía. No te quiero mentir, pero habría entre cuatro y cinco mujeres esperando los autos. Ahora, Mariano, sí, eso es impresionante porque nos tocó cubrirlo todas las veces que hicimos este tema, ¿no? Que la clínica, la verdad, la clínica o Lotoqui mismo, porque no tenía una clínica en sí, sino que iba alquilando consultorios, también era muy exitoso como es, muy exitoso como cirujano porque la gente, a pesar de toda la publicidad negativa, por los casos que escuchamos, siguen yendo como si nada, hay una inconsciencia tremenda también. Ahora, pero me gustaría tenerme en la historia de Mariano, un poco, un tipo joven de 50 años que va para una operación también muy común, que se hace, ¿cómo era su vida? ¿Qué se dedicaba? ¿Cómo es su familia? Cristian tiene, tuvo varias parejas, la última pareja se llama Romina, que es a quien represento y estoy presentada en la causa como parte querellante por ella, tenía un hijo de otro matrimonio, de otra pareja de 16 años de edad, padre y madre fallecido, la verdad que Cristian, empresario, constructor, desarrollista, tenía, la verdad que un potencial muy grande de una persona que creía en el país, quería seguir invirtiendo, tenía la posibilidad, la verdad, de poder irse al exterior porque vivió varios años en el exterior y sin embargo, confió en el país y seguía trabajando acá. La verdad que una sensación, cuando me preguntás una sensación de haber compartido cena, si bien no era íntimo, después de 20 años de tener un cliente, tenés otro tipo de relación con la cual estabas. Seguro, ahora hasta donde conocés la historia, él va, se opera, se complica la operación y cómo se da su muerte. Su muerte se da porque la clínica no tenía lo necesario para tener una UTI. ¿Qué es una UTI? Es la emergentología en casos de que se complique un paciente. Sabemos hoy cómo están los médicos, cómo están las ambulancias, cómo está colapsado el país con respecto a lo que es la medicina. Lotoque operó en una clínica que no tenía los elementos necesarios para prever que esto suceda porque la verdad que si viene una operación sencilla, una hernia diatal como lo decías vos recién, se realizan miles de cirugías por día, no hoy en época de pandemia, pero... ¿Por eso Ángeles, le damos un marco. Estamos tratando de determinarlo porque hay dentro de lo que es la parte de las habilitaciones tenés cirugías mayores, cirugías menores, cirugías menores con ambulatorios, cirugías mayores, o sea, se está pidiendo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, le está pidiendo el juzgado, ver qué clase de visitación tenía. Por eso, doctor, sumar, que son nueve personas en total, digo, hoy Lotoque es el que está detenido, pero son nueve. Lotoque está detenido y no dudó cuando presentamos, o sea, lamentablemente, no lo digo con orgullo, pero después de haber luchado tantos años con Gabriela, después de haber transitado también lo de Pamela, haber logrado la detención, me pone en duda la sensación desencontrada, porque digo, se logró, se logró, sabíamos que iba a pasar, se logró y espero que, como decía Gabriela, hoy el magistrado tiene la decisión y la voluntad de que no lastime más o que no mate más a nadie. Pero ocho personas más están siendo investigadas. Hay nueve personas y Lotoque el único detenido. Él fallece porque no estaba preparado el quirófano como debería ser, como unidad de terapia intensiva. Intentaron reanimarlo, lo entubaron y cuando vieron que se le complicó la situación intentaron llamar una ambulancia para poder hacer el traslado. Las ambulancias habrá tardado lo que tarda una ambulancia de examen en pleno caballito, no es que estamos en un lugar recóndito, sino que estamos en Rivadavia, Colpallo, pleno centro de caballitos y alguna ambulancia de examen puede llegar rápidamente y cuando llegaron los médicos del examen automáticamente dijeron este pasaje se les murió. Ya había muerto. Y los médicos son los que hacen del examen son los que automáticamente hacen la denuncia porque detectaron las falencias que había ocurrido con la muerte de Cristina. Ahora, Mariano, ¿y quién les comunica la muerte a los familiares, a la pareja? Mirá, si yo te digo cómo me entero es de una manera la verdad que estaba trabajando en el estudio y estaba leyendo una noticia de uno de los portales más famosos del país, Infobae, cuando leo el nombre digo no puede ser. Llamo a uno de los secretarios, una de las personas que lo ayudaba a ver en las construcciones y todo, me atiende llorando y me dice venite para acá porque lo mató. Ah, terrible. Así es la forma que yo me entero. Así te dice, lo mató. Así me dice. Venite para acá porque lo toqué y lo mató. Así fue la palabra. A la clínica. ¿Con qué cuadro te encontraste cuando llegaste ahí? Me llego con personal policial en la puerta haciendo actuaciones, automáticamente me comunico con el jefe de servicio al que me comunica que por orden del juez lo toqué y ya había sido aprendido y demorado en la comisaría. Los otros médicos y las otras personas quedaron todas retenidas dentro de esa clínica o de ese sanatorio y a la espera de un allanamiento para poder recabar las historias clínicas. Vos fijate lo que dice el abogado, Ángel. Vos sabés que la producción habló con el abogado de lo toqui, la abogada en todo caso y lo que dice es que, bueno, que está en la alcaldía que pedimos su escarcelación, el informe de la autosia aún no está, no tienen que resolver el pedido de escarcelación, dice, pero con el informe sabremos cuál fue la causa de su muerte y sigue diciendo, pero te adelanto, le dice a una de nuestras productoras, a Stefi, estamos hablando de Iliana Lombardo, pero te adelanto que el paciente no fue intubado por lo toqui, que ocho profesionales intervinieron en las maniobras de reanimación. Perdóname que te coge, no está la palabra... Siempre, siempre le echaba la culpa, con Gabriela fue el guillabarré, con Silvina Luna que tenía un problema de adicción, con Pamela que tenía otro problema, o sea, siempre, ya sabemos el modus operandi de lo toqui, engaña a la gente, engaña a los periodistas, engaña a las pacientes. ¿Sabés Mariano si además de esta hernia se había hecho alguna de... O sea, bien cuáles fueron las intervenciones que se hizo, porque marcaste que le ofreció otras cosas... No lo tengo formalmente en la causa, todavía no lo tengo, porque pensé que esto es muy rápido. La operación que se había hecho era la hernia, que creo que se había abierto, tuvieron que volver a coserlo, o sea, hubo algo que... Y eso sangra mucho. Sangra muchísimo, no lo pudieron recuperar y también le había hecho una liposucción, en una misma intervención, digo, ¿no es un arrebozo también? Todavía, a ver, te lo adelanto, esto es algo que yo pude averiguar por haber estado en el lugar y por haber hablado con las personas que estuvieron ahí. No lo tengo todavía fiacentemente determinado, esperaremos la autopsia y la declaración de todos los médicos. Doctor, ¿se sabe qué declaró él? Por lo que yo leí, él dijo que era un paciente difícil, entre comillas lo digo. ¿Usted sabe qué es lo que dijo? Siempre la culpa es de los pacientes. A ver, y siempre en las notas, siempre en las notas él no toca. A ver, ¿hasta cuándo vamos a terminar con esto? O sea, yo entiendo que quizás muchas veces se le da la posibilidad de hablar y todo eso y no lo veo mal, pero basta de decir que fueron los pacientes, o sea, la tenemos a Gabriel acá, es una víctima y lo puede decir, o sea, ¿creenle a los toquios? ¿Cómo lo van a creer? ¿Cuántas personas más se van a tener que morir? Una vez que uno escucha los testimonios, la verdad son terribles. El de Gabriel, los que somos muchas veces, el de Mariano que acabas de contar, Mariano, que acabas de contar vos también, es tremendo, un tipo joven que muere después de una operación que era menor, no era de alta peligrosidad. Digo, es algo que se repite, yo lo que no entiendo es por qué este hombre siguió operando todo este tiempo con todas las denuncias que hay y de dónde viene esa protección política, no los quiero complicar a ustedes con que lo digan. ¿Por qué no se hizo el 10 en abril el juicio? Explícale, porque él salió a decir que no quisimos... A ver, doctora. La cuestión es esta, primero, si me dejan hacer una pequeña salvedad, en todos lados yo escucho que se refieren a lo TOGIC como cirujano plástico, en realidad no es ni cirujano ni cirujano plástico, son dos ramas de la medicina, entonces no difundamos que es un cirujano plástico porque también de alguna manera confundimos a la gente. Probado judicialmente lo que dice la doctora, no es que se nos ocurra a nosotros decirlo de esa casa, están los expedientes de las asociaciones de cirugía plástica de la Argentina que no está registrado como tal, o sea, tenganlo en claro porque... O sea, que es un médico común, médico clínico. Médico a secas, médico punto, final. La cuestión del juicio nuestro que tramita en la tribuna la hora número 28, se iba a celebrar el juicio en el mes de abril, la cuestión es que eso fue a exclusivo pedido de la defensa del Otoqui. Nosotros como querellantes, como una de las cuatro querellas, solicitamos que esto no suceda en virtud de que si se realizan cuatro juicios de manera separada, la fuerza de la acusación pierde fuerza. No es lo mismo ir a un juicio pequeño con una persona que está acusando que ir a un juicio con cuatro querellantes, con un fiscal. Entonces, nosotros queríamos lograr o vamos a lograr, si Dios quiere, una condena de efectivo cumplimiento y para eso necesitamos fuerza acusatoria. Por eso solicitamos que no se separen estos juicios, sino que sigan las causas acollaradas y acumuladas y se realice un solo juicio. Le repregunto sobre la protección política del Otoqui. No necesito que me diga de dónde viene, pero digo, ¿con qué trabas se encuentran ustedes en la justicia? Porque al haber tantas pruebas, al haber tantos testimonios, tantas denuncias, exactamente lo que usted decía, ni siquiera es cirujano, ¿cómo este hombre sigue operando tantos años, más de una década lleva con este tipo de actitudes y procedimientos? Sí, como resultado de esto vemos la dilación en el proceso penal. Recordemos que Gabriela fue operada el 7 de agosto de 2015, fue elevada a juicio en el año 2016 y estamos en el año 2021 y aún el Tribunal Oral no ha fijado fecha. Si bien había fijado en el mes de abril, pero fue de manera tendenciosa. Entonces, una de las consecuencias es esta dilación de que ya han pasado casi 6 años del hecho y todavía no existe una condena para esta persona, por ejemplo. Ahora vamos a ver si mantienen la prisión preventiva de Lotoqui, en el marco de la causa del homicidio. Vamos a ver, yo entiendo realmente que hay riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio también por estos contactos políticos que él tiene, no solamente la fuga, sino también el entorpecimiento de la investigación. ¿Qué entorpecimiento tuvieron en esto que preguntaba Ángel Ligo? ¿Les pasó en esto, por ejemplo, que decís de dilatación sabemos que las apelaciones y demás van dilatando y haciendo más largo el proceso, pero ¿con qué otras trabas se fueron encontrando por parte de él? En nuestra causa, en la de las lesiones de Gabriela, no hay constancia de que él haya apretado a testigos, roto prueba, intervenir en pericias, bueno, de eso no hay constancia, pero la verdad del entorpecimiento de probatorio es un riesgo, como dice el COVID-19 es un riesgo, no es que tiene que ser palmario y la existencia real de ese entorpecimiento, sino que con el solo la existencia del riesgo ya es causal para... No, y me parece tremendo descarselar. Marcaba Mariano, perdón. Hay dos supuestos básicos, uno es que fustren la investigación, que fustren la investigación penal y lo otro es tener los elementos necesarios como para poder fugarse. Sabemos que lo toque y lo tiene, tiene los contactos en Paraguay, tiene L's de Misiones, lo más tremendo que me parece es lo que contabas recién de que si hubiese sucedido esta instancia judicial y lo hubiesen aprendido ahí, hoy no tendríamos esta muerte. Hoy no estaríamos hablando de la muerte de Cristóbal. Es tremendo eso. Ahora, doctor, ¿cuál sería la...? Y tenemos la oportunidad histórica, tenemos la oportunidad histórica, porque hoy un juez lo tiene detenido, de que esto no suceda más. Entonces, es un buen momento para que la justicia realmente tome las cartas en el asunto y diga, que no haya más Gabriel Latrenchi, que no haya más Cristian Sartes y que esta persona esté detenido, se los juzgue, será culpable, será inocente, tendrá la oportunidad de defenderse. Pero en el mientras tanto que no haya más muertes. Pero doctor, yo pregunto esto, ¿cuál sería la pena? Por lo que yo estuve viendo podría llegar a ser una pena mínima e incluso escarcelable. ¿Cuál sería la pena si lo condenan realmente si se descubre la culpabilidad? Tenés, en el caso específico de la muerte de Cristian Sartes, podés llegar hasta 10 años de prisión. Pero ¿cómo lo determinan? ¿Homicidio simple, homicidio culposo? ¿Qué sería? Es un homicidio culposo, hoy está cartulado de esa manera, que tenés una pena de hasta 5 años y podés tener un dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Cuando una persona realiza determinado acto a sabiendas de que puede causar otro. Si Lotoque operó en una clínica donde no tenía, si se le complicaba la situación de un paciente y no tenía útil, sabía que eso iba a pasar y sin embargo lo hizo igual. Y la acumulación de casos también, digo, porque no es el único. Tengo chicas que me escriben que se operaron, claro. La pena en expectativa porque estoy convencido que en la causa de Gabriela va a salir condenado, en la de Silvina va a salir condenado. O sea, tengo la certeza porque trabajé muchos años en la causa con Gabriela. Esas son lesiones. La novia me escribió que no fue un tema difícil. Sí, yo ya estoy hablando con Romina. ¿Eh? Hoy estoy hablando con Romina que dicen que Christian no era un paciente difícil para nada. Que es un absurdo lo que está diciendo como todas las cosas y las derivaciones. Sí, ya, Romina está en este momento tratando de recuperar el cuerpo de Christian. Claro. Ahora, doctor, desde este programa con Ángel Lebrito hemos tratado el tema pero infinidad de veces desde los distintos casos como el de Gabriela, por ejemplo. Ahora digo, las autoridades de salud, del Ministerio de Salud, ¿por qué siempre han hecho, digamos, han hecho la vista gorda y no han mirado lo que estábamos denunciando con la paciente acá y las muertes? Tiene una explicación. Tiene una explicación. Te doy el caso concreto de nosotros los abogados. Si nosotros presentamos tarde una contestación, revelamos un dato profesional, automáticamente el Tribunal de Disciplina a nosotros nos sanciona y nosotros dejamos trabajar. Eso pasa con los martilleros públicos, con los arquitectos. Con los médicos no pasa. Los médicos, hasta que no tienen una sentencia firme, pueden seguir haciendo estas atrocidades y causando muertes. Mucho más peligroso que una presentación tardía o mala presentación. Por eso lo llevé al ejemplo, Yalina. Por eso lo llevé al ejemplo. Y te contesto tu pregunta que es ¿por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué? Por los acomodos que tiene Político. No, más allá de la connivencia. No, está hecho de esta manera y el Ministerio de Salud y los colegios médicos lo manejan de esta manera porque los médicos son, a ver, tenemos que decir que hay un montón de medios. El trabajo que hoy están haciendo es con respecto a la salud y el COVID. Eso es impresionante. Pero no nos olvidemos que también es una corporación y que se cubren entre ellas. Pero por eso te preguntaba, porque las pericias las hacen de los mismos médicos. Nosotros los abogados presento mal mañana un término o falta una audiencia o soy sancionado y no puedo trabajar más. Los médicos no. Tienen que tener sentencia firme. Por lo menos en Capital Federal. Creo que Provincia de Buenos Aires es distinto. Sé que algunos de los invitados se tenían que ir, horario. Están en línea la abogada de Notopi. Si no quieren compartir la nota los entiendo. Les quiero agradecer a los tres por venir. Si quieren cerrar cada uno algo de lo que estamos hablando porque ahora va a hablar la abogada de él, nos gustaría escucharlos. No, no. Yo solo lo que pido es que traten de no soltarlo por un peligro de fuga. Así como una vez dije que esto iba a pasar, puede pasar lo otro y no quiero volver a estar y diciendo se fugó. Entonces, creo que es hora de que quede detenido. Ya está. ¿Qué más quieren esperar? Ya está. No, no. O sea, a ver. Tiene que quedarse el juicio adentro porque va a seguir haciendo atrocidades en cualquier lugar porque no tiene, no sé. ¿Te da miedo que vuelva a operar? Pero, sí. O rellenar o meter eso que él dice que es bueno y el metacrilato está prohibido. Y él dice que se puede. Él hace poco salió a hablar del juicio del metacrilato como si fuera con una cara durez. Que no es metacrilato, es un producto que no es... Aparte, no es metacrilato. Es metametilmetraquilato que es un acrílico que se utiliza para reparar o para hacer los paragolpes de color negro de los autos. Para que tengan una idea para qué se utiliza ese producto. Con otras cosas que lo mezclan. Para los paragolpes de los autos. Para los paragolpes y para los tableros de los autos. En el juicio se va a demostrar. Esto que estoy diciendo se hizo una pericia específica que se llama cromatográfica gaseosa donde se determinó los átomos de los productos extraídos del cuerpo de Gabriela. O sea que no hay forma de rebatirlo, Ángel. No hay forma de rebatirlo. Sí. Perfecto. Bueno, gracias por estar. Si quieren quedar escuchando la nota que sigue, están invitados. Si quieren preguntar también y si no, también están liberados. No los quiero comprometer a ninguno porque los entiendo con la situación. Pero también hay que darle derecha réplica a la abogada. Iliana Lombardo, buenos días. ¿Cómo te va?